La información siempre corre. Esto es lo que tienes que saber, Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Erika Toribio y esto un resumen de noticias. Asegura Citeur que no hay atrasos en la construcción de la línea 3. Pese a la clausura en un punto de la obra de la línea 3 del tren eléctrico de la estación La Normal, el director del sistema del tren eléctrico Rodolfo Guadalajara señaló que no hay retrasos en las obras y que en un par de días quedará concluido lo que pidió el ayuntamiento de Guadalajara y que en Zapopan no haya afectaciones por la línea. Estamos dejando sin afectaciones, pero insisto que ahí ya estamos por terminar los trabajos que se pidieron, entonces yo calculo que dos, tres días más quedamos ya listos. Popular no más, pero en el resto de la obra no. Ahí nos clausuraron por otra cosa, se atendió el motivo de la clausura y nos pidieron alguna limpieza en la zona, se limpió. Seguridad en la obra. Las lluvias, hoy en día las lluvias queremos que se den, porque estamos detectando todos los desperfectos, filtraciones, donde hay que mejorar, digo, eso es, favorece y es lo que son. W Radio, Luis Antonio Ruiz. Buscan vigilar la debida actuación de los jueces y magistrados. Trabajar de manera conjunta la vigilancia y debida actuación de los servidores públicos por un trato digno hacia los ciudadanos al momento de realizar un trámite o solicitar la prestación de servicios públicos sin necesidad de realizar actos de corrupción, sobre todo en el Poder Judicial, es parte de las metas del convenio de colaboración que firmaron el Colegio de Abogados y el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz. Para que la labor de procuración de justicia que le es encomendada a esta institución la podamos hacer también contando con su apoyo. Pero no todo es investigar y perseguir el delito, no todo es pretender sancionar al que ha cometido actos de corrupción. Una gran labor que le corresponde a esta fiscalía también es promover un cambio de cultura. Explicó que desde el inicio de su administración, hace un par de meses, comenzó a buscar la colaboración de diversas instituciones para poder realizar mejor su labor. El aguacate registró incrementos considerables y se vendió hasta en 70 pesos en mercados de la República Mexicana, mientras que los demás productos básicos mostraron variaciones mixtas, especialmente en los mercados de Tijuana, Baja California, donde los precios del aguacate, huevo y la cebolla registraron incrementos para venderse en 70, 65 y 25 pesos el kilogramo, mientras que limón, jitomate y azúcar registraron un descenso y se ofrecieron hasta en 25, 18.50 y 25 pesos. En el mercado Felipe Ángeles, en Guadalajara, se ofertaron entre los 50 pesos el kilo de aguacate, la cebolla y el jitomate a 12 pesos, 13 pesos el kilo de limón y 22 pesos el de huevo, así como el azúcar, en 20 pesos promedio en kilogramos. La calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara es buena. Siga la transmisión del Mundial en W Radio, en el 1190 de AM y por internet en WRadiogdl.com.mx La información seguirá corriendo. En una hora, más de lo que tienes que saber Jalisco. Más información en WRadiogdl.com.mx